El señor Presidente de la República hace su ingreso al Gran Comedor de Palacios de Gobierno para presidir la 95ª sesión del Foro del Acuerdo Nacional. Buenos días, caballeros, buenos días, damas, buenos días. Asiento, por favor. Cedemos la palabra al Secretario Técnico del Acuerdo Nacional para la bienvenida, doctor Max Hernández. Señor Presidente de la República, señores Ministros de Estado, señores miembros del Acuerdo Nacional, es para nosotros una especialísima satisfacción contar en esta 95ª sesión del Foro del Acuerdo Nacional con la presencia del Presidente de la República, Ollanta Humana. Yo le pediría, señor Presidente, que tuviera a bien dirigirnos unas palabras de bienvenida. Sabemos que tiene una agenda muy intensa y que podrá estar con nosotros apenas un tiempo breve. Apreciamos particularmente esta deferencia para el Foro del Acuerdo Nacional. Muchas gracias. Muchas gracias, Max. Lamentablemente por motivos de agenda no puedo quedarme mucho tiempo, pero sí quisiera saludar a los miembros del Acuerdo Nacional. Recuerdo que esta organización estuvo dirigida por Rafa Roncayolo, me parece, creo que fue el primer secretario. Ahora está de canciller, eso no sé si es un vaticinio, no creo, ¿no? Pero ahora está con Max. Y agradecerle a Max Hernández también la labor desarrollada para llevar a cabo este evento. Se requiere una personalidad conciliadora que sepa escuchar. ¿Cuántas veces Max ha ido a mi oficina cuando yo estaba de candidato o de político y no entrábamos al Acuerdo Nacional, teníamos nuestras razones? Bueno, quiero señalar que la decisión de nosotros como nacionalistas de incorporarnos al Acuerdo Nacional fue una decisión no solamente dentro de la campaña electoral, sino una voluntad política de trabajar juntos por la unidad del país. Y ahora como presidente del Perú lo ratifico. Que nuestra voluntad es trabajar por la unidad del país. Creo que en estos años se ha ido avanzando en el Acuerdo Nacional con la creación del CEPLAN y de las 32 políticas de Estado que han salido de la discusión del acuerdo. Y creo que el acuerdo debe aún así abrir las puertas porque cada año van surgiendo nuevos representantes, nuevas organizaciones, etcétera, que también debieran ingresar a este Acuerdo Nacional. Creo además que es importante ir cumpliendo estos acuerdos. Y en particular para nosotros ha sido fundamental el tema de la educación. Por eso es que en el presupuesto en materia educativa hemos tratado de cumplir el compromiso del Acuerdo Nacional y por eso en el rubro de educación nosotros hemos propuesto un incremento de más de 1.500 millones de soles a educación. Porque creemos que justamente la lucha contra la desigualdad y la exclusión se tiene que dar no solamente en el campo de la política social con el MIDIS, con el nuevo Ministerio del Desarrollo y la Inclusión Social, sino con políticas de educación, de salud y de nutrición. Eso es fundamental. La primera infancia es lo fundamental en la etapa del desarrollo humano, que es de 0 a 5 años. Y necesitamos que el Estado concentre su esfuerzo, enfoque bien la formación de nuestros futuros ciudadanos. Y esto implica educación, implica nutrición, implica salud para los niños. Necesitamos también resolver, establecer una política hídrica a nivel nacional. Porque gran parte de los conflictos sociales son productos del agua. Y este tema tenemos que pensarlo todos. ¿Qué vamos a hacer con el agua? Hoy día, lo dije en la mañana, el 97% de las reservas de agua dulce se van a la Amazonía y el 1.7% a la costa. En la costa vive el 60% de la población y en la Amazonía el 29%. ¿Cómo resolvemos esto? La mayor parte de proyectos de irrigación hacia la costa son trasvases de las aguas del Atlántico hacia el Pacífico. Bueno, ¿cómo resolvemos este tema con respecto a las comunidades altoandinas que ven el tema del agua que va para un lado o va para el otro lado, pero que ellos no disfrutan de eso porque no tienen un sistema de saneamiento básico, no tienen electrificación? En muchos lugares hay un déficit de electrificación que se puede hacer a través de la hidroenergía. Entonces, tenemos también que resolver este problema. Necesitamos también darle un carácter nacional a nuestro país. Así como ordenamos la casa, uno pone su sala, su comedor, su cocina en los lugares que uno cree conveniente, uno le da un carácter a su casa. Si uno va a poner una bodega en su garaje, le está dando un carácter diferente a su casa que al vecino. Y creo que también hay que darle un carácter nacional al país. Y esto implica un proceso de ordenamiento territorial. Un proceso en el cual los peruanos nos consultemos con las regiones, con las provincias, un ordenamiento territorial que nos defina qué territorios deben ser de reservas naturales, de colchones acuíferos, qué otras áreas del país tienen que ser para minería o actividades extractivas, qué otras áreas del país tienen que ser definidas para actividades agroindustriales, agricultura, qué tipo de agricultura, ganadería, qué tipo de ganado. Eso implica un trabajo que puede durar un par de años, pero tenemos que hacerlo. Esto permitirá, en otras palabras, hacer una mega consulta al pueblo sobre el carácter que le queremos dar al territorio. Esto va a ayudar a la paz social que requerimos todos los peruanos. Creo que son temas que podríamos conversarlos en el Acuerdo Nacional. El medio ambiente es fundamental también. Hoy día tenemos problemas medioambientales fuertes, como es en Madre de Dios, en las zonas de centro, Cerro de Pasco, Junín, tenemos conflictos en la Oroya, tenemos problemas medioambientales en Cajamarca, etc. Y hay que resolver esto. Y esto implica también tener una política medioambiental activa, que pasa por darle autoridad, recuperar el principio de autoridad del Estado, frente a determinados intereses particulares o economías ilegales que no perdonan ningún árbol, prefieren talarlo para estar ahí sacando oro. Tenemos que resolver este problema. Tenemos que resolver el problema de cómo llevar el Estado a todo el territorio nacional. Y eso implica discutir qué Estado queremos. Porque al final, cuando suceden las cosas, uno reclama justicia, reclama una serie de cosas, pero ¿a quién le reclamamos? Al Estado. Entonces tenemos que tener un Estado que permita resolver los problemas. Y no hacer demagogia del tema del Estado. Lo que necesitamos nosotros es un Estado que esté presente en todo el territorio nacional, que norme la vida en comunidad, que formalice la economía, que combata las economías ilegales. Eso es lo que debemos hacer. Por eso es que, por ejemplo, en el BRAE, tenemos un... Debido a la falta de Estado, tenemos un conjunto de economías ilegales que se han ido enquistando durante muchas décadas. Tenemos el narcotráfico, tenemos la tala ilegal de madera, tenemos la corrupción que permite que todo funcione como un mecanismo de un reloj, tenemos el terrorismo o los remanentes subversivos, y todos ellos tienen un interés común, que no haya Estado. Porque mientras no haya Estado, entonces es la ley de la selva. El interés de este gobierno es que haya Estado allí. Pero el Estado no solamente con la Fuerza Armada, el Estado con la SUNAT, con los INERMIN, con educación, con salud, etcétera. Esos son temas que debiéramos... Yo los invito también a reflexionar y que nos ayuden a nosotros a mejorar las políticas del gobierno. Creo que de esa manera, sin el tinte ideológico, sin la camiseta partidaria, creo que podemos hablar de un paso importante para la consolidación de políticas públicas y que todos los aquí presentes nos comprometamos a cumplirlas. Y de esa manera, entonces, no habrá este deporte antiguo de que yo no continúo las obras del saliente, porque ahí nomás hay que dejarlas, y yo hago mis obras calculando mi etapa de salida para yo mismo inaugurar, la misma romper la botella. Eso no debe ser así. Porque si no, nos condenamos todos a no seguir avanzando. Entonces, eso es lo que yo manifestaría a ustedes, y lo digo con todo cariño, de que todo dependerá de los aquí presentes para poner al acuerdo nacional en un sitial importante de la política nacional, o será visto como una junta de notables que vienen a tomar y a comer algo, y nada más. Eso dependerá de nosotros. Y el pueblo va a sacar una conclusión de acuerdo al producto que se pueda elaborar de estas reuniones que sean, pues, ojalá productivas y concretas, que tengan un viso práctico. Eso es lo que yo plantearía. Y por demás, felicitar la labor de Max Hernández, darle la bienvenida al nuevo secretario que no sé quién es, ¿no? Pero me imagino que ustedes van a acordar seguramente, ¿no? O ya lo digo. No, todavía no. Bueno, no sé quién es, no sé quién es. Bueno, muchas gracias a ustedes. Ahora tengo que salir. Muchas gracias. Gracias.